La gente es una obra que no puede atar en un repertorio de lo que no para una carta de acuerdas. Es una herida de todo el que ya de por sí tiene toda una carta de acuerdas como hace. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. La gente es una obra que no puede atar en un repertorio. Gracias. 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 Gracias.